No vayan a confundirse, la señora Ethel tiene como 50 vestidos diferentes Ese es diferente, ese es otro ¿Qué pasó después? Síguele con la imagen Vean, vean ustedes ¡Páramelo! ¡Ay, páramelo! ¡Ay, páramelo! ¡Ay, páramelo! ¡Ay, se ve el amor! ¡No puedes estar enamorada! Y el señor de atrás allá, mira, ve eso, ve, hay un metiche, mira Oiga, señora Ethel ¿Qué pasó, señores? Muchas gracias por todas sus finas atenciones que ha tenido conmigo, igual que todos No, al contrario, al contrario Vamos a festejarlo con un conejo saltarín Sigue el movimiento del conejo saltarín, saltarín Ya, 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 ya Señor, puede haber peligro, señor Hay muchos niños que tienen hambre Hoy, hoy, hoy fue ya martes Martes